Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde, tanto de Argentina como de Uruguay. Tenemos el gran gusto de tener esta primera clase Espejo de Historia de la Psicología. Tenemos el honor de recibir al doctor Jorge Álvaro Chávez Vidal y también al doctor Hugo Klappenbach para esta experiencia de la clase Espejo. Es una experiencia de cooperación internacional en el marco de la internacionalización de la educación superior que procuramos incentivar para enriquecer nuestras propuestas formativas. En este sentido, hoy vamos a presentar una clase Espejo sobre Historia de la Psicología en Argentina y en Uruguay y nos vamos a focalizar en los inicios de esa psicología científica en el marco de la psicología experimental. Vamos a proponer a Jorge Chávez y a Hugo Klappenbach que nos den un panorama de la creación de los primeros laboratorios de psicología experimental en Argentina y en Uruguay. Tanto Jorge como Hugo son dos investigadores de relieve internacional especializados en historia de la psicología. Ambos han hecho sus tesis doctorales y numerosas contribuciones en este campo. Publicaciones que ya hemos trabajado con ustedes en trabajos previos en buscar y en conocer sus publicaciones. Tanto con Jorge como con Hugo estamos nucleados en distintos grupos de investigación, como la Sociedad Interamericana de Psicología, de la cual Hugo ha sido presidente en algún periodo, en los grupos de trabajo también de la Asociación de Pesquizadores de Historia de la Psicología de Iberoamérica. Hemos colaborado también en proyectos como la enciclopedia de Pálgraf de biografías dedicadas a figuras de Latinoamérica. Es decir, bueno, tenemos una trayectoria de colaboración y en este momento lo que queremos seguir enfatizando es en esta colaboración, esta cooperación internacional en el marco de la enseñanza de la historia de la psicología. Así que bueno, sin más, en primer lugar vamos a tener media hora de exposición de Jorge, que nos va a hablar sobre la psicología en Uruguay, luego media hora de Hugo, y a continuación vamos a tener media hora para preguntas e intercambios. Ojalá todos ustedes puedan aprovechar esta experiencia y bueno, que le puedan hacer muchas preguntas considerando el relieve de estos expositores. Adelante Jorge. Bueno, muchas gracias Andrea por la invitación, a Hugo también por la invitación y poder compartir este espacio. Muy contento por esta primera experiencia de clase Espejo. También agradecer a los compañeros que han gestionado desde cada una de las facultades la posibilidad de estar compartiendo este espacio. Y bueno, esperemos que sea una de unas cuantas más y que tengamos la posibilidad también en algún momento estar presencial y encontrarnos. Bueno, yo voy a trabajar, para que no sea una cuestión así únicamente narrativa y que tengan que escucharme, voy a pasar algunas diapos para ir mostrando algunas cuestiones sobre lo que es esos primeros pasos de la psicología experimental y de la psicología también en nuestro país. Lo primero que quería compartir con ustedes es un poco algunos elementos del contexto que son sumamente determinantes justamente para la recepción de la psicología y especialmente para una recepción de una psicología que ya comienza a ser caracterizado o por lo menos viene con un énfasis, digamos, ligado a la cientificidad. Pero eso justamente no es algo que se dé sin problemas. En ese momento histórico, acá yo les muestro, acá a la derecha tenemos la universidad de aquella época, 1870, 1880, una población que pasa un poco más de 350.000 habitantes, muy pequeña, una población también urbana que de alguna manera contrasta con lo inhabitado del campo, por lo cual la socialización era bastante escasa en aquel momento y una centralidad justamente como sucede hoy en día también de la educación superior, aunque se está tratando de mejorar eso. En ese sentido, en ese momento histórico, esas primeras décadas del siglo XIX están pautadas básicamente por la construcción de una nación que entre idas y venidas, entre golpes y porrasos, digamos, trata de configurarse como tal. Allá por el 1875, un periodo que va desde el 75 hasta el 90, que ha sido caracterizado por la estereografía local durante mucho tiempo como el militarismo, que justamente tiene que ver con un periodo donde se suceden dos gobiernos militares. El primero de Lorenzo Latorre, que es el señor que está acá, sentado cómodamente, y Máximo Santos. Sin embargo, esta noción de militarismo sintetiza, o por lo menos, y deja por fuera, digamos, una serie de alianzas que en ese momento histórico y cultural son importantes para comprender justamente la recepción y el arribo de ciertas ideas ligadas a la ciencia y al positivismo, básicamente. Y que tiene que ver justamente con una alianza que queda invisibilizada entre esta idea del militarismo, y que de alguna manera articula a lo que es la asociación rural del Uruguay, es decir, los hacendados más fuertes y poderosos del Uruguay, que salían con el sector militar, el sector financiero de la capital de Montevideo y el sector financiero de Londres. Esa articulación entre estos sectores, de alguna manera, generan justamente un proceso que va a estar caracterizado por los gobiernos de facto de Lorenzo Latorre y de Máximo Santos. Estas dos figuras, de alguna manera, caracterizadas por su autoritarismo, llevan adelante un plan que ha sido ideado, digamos, y que de alguna manera pone en relación no solamente a los sectores más pudientes, digamos, de Montevideo de aquel momento, sino también a los sectores internacionales que de alguna manera intentaban movilizar una serie de proyectos que tenían que ver con la mercantilización o con la construcción de un mercado global. El proyecto anglosajón que de alguna manera intentaba justamente internacionalizar, digamos, su propuesta de mercado. En ese sentido, esta articulación va a generar, digamos, la transformación también del pensamiento, de alguna manera, y la posibilidad de arriba de una serie de ideas que son bastante novedosas para ese momento. Hasta el momento, el ámbito intelectual o el espacio intelectual de nuestro país se caracterizaba por un fuerte énfasis de lo que se conoció como el espiritualismo. Un pensamiento que de alguna manera se hacía énfasis en la cuestión más metafísica, que poco operaba o trataba de solucionar problemas específicos de la vida de la gente, y que de alguna manera era llevado adelante por los doctores de la capital. Ese espiritualismo es un pensamiento filosófico que se articula de manera muy especial con ciertos sectores del liberalismo, y se va a configurar lo que se llama el principismo en Uruguay, donde se va a tratar de asentar que la única forma de vida, digamos, está asentada en la libertad, y la libertad es lo único que de alguna manera permitiría, digamos, una vida en común. Pero llevado a un énfasis bastante importante. Esa propuesta del hiperistualismo y del pensamiento más metafísico comienza a ser cuestionada justamente por el arribo del ideario positivista. Y básicamente, en esa articulación entre el sector financiero londinense, la posibilidad que de alguna manera arribe a nuestro país, digamos, todo un proyecto que se va a situar, por ejemplo, en la construcción de industria nacional, en la instalación ferroviaria, por ejemplo, en los frigoríficos, en todo un proceso de industrialización que va comandado por la capital británica, y que de alguna manera no solamente permite el trasvase y la movilización de mercadería, sino también de ideas. Pero también de modas culturales. Y en ese sentido, en esta circulación de ideas comienzan a aparecer el pensamiento de estos señores, de Stuart Mill, de Herbert Spencer, de Darwin, de Horace Mann, que de alguna manera van ubicando una mirada justamente de la filosofía, del pensamiento político también, sobre la necesidad de intervenir sobre la vida, sobre cuestiones concretas que puedan justamente transformar la vida de las personas. Es decir, que comienza a darle cierto énfasis al conocimiento utilitario del momento, y que el positivismo va a ser reflejo de esa idea. Y básicamente esta alianza que se articula entre la asociación rural, el militarismo, el sector financiero y la capital británica, permite justamente la circulación de ideas, pero también genera la transformación en el campo de la educación, y especialmente en educación primaria y educación superior. La educación primaria se va a instalar en ese momento con una reforma que va a transformar la vida del país, que es la reforma valeriana, llevada adelante justamente por uno de los actores más importantes del pensamiento positivo de aquel momento, que es José Pedro Varela. Y que ubica dentro del horizonte de la práctica educativa de aquel momento, bueno, la necesidad justamente de construir, de producir un ciudadano y un republicano para esa república que se está construyendo en aquel momento. Estos procesos de alguna manera llevan también a crear la Facultad de Medicina en aquel momento, y el primer laboratorio en 1876, que es un laboratorio dedicado a la bacteriología. Entonces ya vemos cómo comienza a arribar el pensamiento positivo, pero también ese énfasis por la experimentación y la observación, tímidamente ingresando al campo de la medicina. En ese momento, entre 1870 y 1880, se da un debate muy fuerte, que se llama el debate entre el espiritualismo y el positivismo, básicamente entre los intelectuales de la capital, que de alguna manera no solo reflejan una lucha de ideas, sino también se instala ahí una lucha por el proyecto país que se intenta justamente instalar. En ese circuito de ideas, espiritualismo y positivismo, entablan un enfrentamiento que tiene que ver justamente con disputas a nivel político, básicamente, disputas que de alguna manera se dan en los diarios y periódicos locales, y que comienzan a ubicar en el ámbito de la argumentación, las ideas darwinianas, por ejemplo, o lo que tiene que ver con la teoría social de Spencer. En ese sentido, hay una serie de novedades que de alguna manera comienzan a transformar justamente la vida del país. Uno de los hitos que tal vez resulte más importantes en ese campo, digamos, de transformación del pensamiento local, es una primera charla que se da en la inauguración del Aula de Derecho Natural, que la brinda Martín C. Martínez en 1882, y que tal vez por vez primera incluye los desarrollos de la psicología hasta el momento. Si bien Martínez no era un estudioso, digamos, de la psicología, sí, parece ser que por lo menos el ambiente intelectual del momento tenía una recepción bastante actualizada de lo que sucedía en Europa en aquel momento, en los diferentes campos del conocimiento. Y había una circulación local también bastante fluida, con aquellos doctores que no eran muchos tampoco, hay que destacar eso, pero que sin embargo participaban de manera intensa en los debates en la ciudad de Montevideo, en los diferentes espacios donde, por ejemplo, se daba la discusión sobre las ideas. En la Universidad de la República, en aquel momento, pero también en los Ateneos, y en los diferentes clubes que se formaban, digamos, en torno a ciertas perspectivas filosóficas, como el Club Racionalista, el Club Liberal, una serie de espacios que fueron justamente espacios donde se discutía bastante y se disertaba sobre estas cuestiones. Martín C. Martínez, entonces, un abogado que, en realidad, político también, va a plantear justamente el avance de las ciencias sociales, tomando a Spencer como un autor, digamos, importante en ese proceso, y va a plantear que la ciencia psicológica se preocupa de estudiar empíricamente los fenómenos y de investigar sus causas entre los hechos concretos que le sirven de antecedentes, la herencia, las localizaciones, comienza a ubicar dentro de esa serie de ejemplos que él intenta proponer sobre las nuevas ciencias sociales y sobre el positivismo, básicamente, la inclusión de la psicología. Y entonces le va a dar un capítulo especial a la psicología, que va a decir, bueno, pero de todas las ciencias es quizá la psicología la que nos da un ejemplo más vivo y más próximo de su transformación de ciencia metafísica en ciencia positiva. Esto lo va a decir en una conferencia de 1882, en pleno proceso de debate entre espiritualismo y positivismo, y ahí podemos ver ahí cómo la psicología comienza a ser parte justamente de la argumentación para el afianzamiento, digamos, de una perspectiva positiva. Hasta que, en ese proceso de reformas que de alguna manera se va llevando adelante, no solamente en educación primaria, sino también en educación superior, le toca, digamos, el tiempo de la reforma educativa en secundaria. En 1896 comienza la reforma en diferentes planes y le toca también ahí a la formación de filosofía. Y en abril de 1897 va a ser designado como un catedrático interino para dar clases en el primer año del curso de filosofía, que estaba integrado por psicología y por moral, los contenidos que formaban parte, digamos, de ese curso, el señor Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira es un importante pensador, filósofo, con una línea propia en nuestro país, de los más relevantes, o tal vez el más relevante, que en ese concurso gana su cargo para dar clases en filosofía y básicamente en psicología. Y rápidamente, cuando ingresa a dar clases, ya se recopila en un libro que va a tener cerca de 17 ediciones. Ese libro que se llama, acá lo ven acá, esta es la tapita y esta es la primera página, el curso expositivo de psicología elemental. Ese curso expositivo de psicología elemental va a ser el libro que de alguna manera va a ser tomado como documento de cabecera para la formación secundaria en el campo de la psicología en ese momento. Este libro tiene una característica bastante particular. Primero que es de una rigurosidad y una sistematización impresionante, pero además también de una actualidad muy, pero muy importante. Tiene una biografía extensa, pero también actual, que de alguna manera expresa y refleja esa fluida comunicación con los centros de producción europeos de aquel momento. Y muestra también la actualidad del pensamiento de Vaz Ferreira en ese momento. Él va a interesarse por la psicología y va a plantear que en ese producto, en ese libro, que tiene varias secciones y que en cada una de esas secciones aborda de manera muy rigurosa aspectos teóricos e inclusive trata de expresar en esa obra las diferentes visiones en torno a los problemas que va recorriendo a lo largo de su obra. Él tiene una idea de que es tratar de no dejar afuera ninguna de las perspectivas que de alguna manera forman parte del circuito intelectual del momento. Trata de integrar en su obra todas esas visiones que de alguna manera forman parte del circuito intelectual. Seguramente para no perfilarse sobre una perspectiva más positivista o espiritualista en ese momento de pleno debate. Pero claramente el énfasis que le va a dar a la psicología y especialmente a la aplicación y a la experimentación de la psicología van a dar cuenta que es un mojón importante en el proceso de construcción de una psicología científica. Le iba a decir que en un momento de su libro, digamos, que la psicología actual con sus observaciones, experiencias y aparatos ya describe ahí, da la imagen del laboratorio, puede evitar a los estudiantes el desconcierto de ser ubicada entre las ciencias naturales. Recuerden que estaba dentro del campo de la filosofía, pero se estaba tratando de argumentar también su pasaje al campo de las ciencias naturales, esa ubicación fronteriza que de alguna manera formaba parte ya desde los inicios de la psicología. Entonces, él planteaba, bueno, la psicología contiene una parte experimental y fisiológica que podrían ser entendidas como continuación de la física y de la fisiología. En su obra va a tomar los desarrollos de Fettner, de Guntz y de otros autores, que justamente reflejan esa idea de actualidad y que lo ubican como un curioso de su tiempo, que de alguna manera trata de estar actualizado con esos conocimientos. Y va a tener un capítulo especial en ese libro, que es sobre psicología experimental, entonces donde ya comienza a argumentar ese interés, digamos, por la aplicación de la psicología. Y por instalar justamente un espacio donde eso que él venía estudiando, de la posibilidad de experimentación de la psicología, pudiera de alguna manera realizarse. Él va a decir que la psicología experimental es muy practicable y de fácil empleo, el método objetivo y concreto, facilitado por experiencias sencillas que pueden ser muy frecuentes y muy fecundas en la clase de psicología. Esto le va a dar pie para pensar la posibilidad justamente de aplicar justamente la experimentación en sus clases. Y Iván Ferreira, en un momento de su obra, se pregunta, bueno, ¿es posible crear en nuestra universidad un laboratorio de psicología? Y acá tengo que hacer un paréntesis, porque en aquel momento la universidad contenía dentro de su espacio de formativo a la educación secundaria y a la educación terciaria. Y él era profesor de educación secundaria. Entonces va a decir, bueno, en realidad, para poder iniciar los experimentos se necesitan elementos que de alguna manera son los que contamos. Él decía, para el estudio de la memoria se necesita pizarrón, tiza, papeles, para experimentos de sentido muscular, objetos de pesos iguales y volúmenes distintos, papel, lápiz, y una serie de elementos que de alguna manera eran de fácil acceso y posibilitarían justamente construir un laboratorio, o por lo menos realizar una experiencia que se ligara a la didáctica de la psicología, a la enseñanza de la psicología. Pero él va más allá y va a adquirir una serie de aparatos en Europa, un cronóscopo, un aparato registrador, aparatos excitadores, y otro tipo de aparatos que van a traer de Europa, y que de alguna manera fundamentan justamente, a la vez que instala este curso de psicología, la creación de un laboratorio en psicología, de psicología experimental. Este laboratorio va a formar parte de una familia de laboratorios, que ya estaban funcionando en aquel momento, y que de alguna manera ya reflejaban la insistencia y la actualidad, digamos, de un positivismo, de un pensamiento positivo que se había instalado, y que formaba parte ya de la formación de los uruguayos en aquel momento. El laboratorio de psicología constaba de 21 aparatos y preparaciones, dice Eva Ferreira, y tenía un valor de 957 pesos. Mientras que el gabinete de física, el laboratorio de física, tenía un valor en sus contenidos de 14.900 pesos, y el de química de 3.238. Ahí se ve un poco ya la disparidad financiera que venimos arrastrando históricamente, en torno a los campos, digamos. Pero bueno, él va a decir, luego en 1907, cuando hace un resumen y una apuesta a punto del curso, ya despidiéndose del campo de la psicología, Eva Ferreira justamente va a distanciarse de lo que van a ser los desarrollos de la psicología para profundizar en el campo de la filosofía, y básicamente en el campo de la lógica y de la moral. Y va a dejar de lado la psicología, y de alguna manera esto va a tener efectos también. Pero él va a decir en un informe que da la universidad en 1907, va a dar una especie de imagen de lo que ha sucedido con el laboratorio en aquel momento, y va a decir que el material de enseñanza es en nuestra universidad un pequeño gabinete de psicología, que se formó hace unos 10 años, 1897. Bajo el rectorado del doctor Vázquez Acevedo, y que fue el primero que se instaló en Sudamérica, tuvo desde el principio, además de preparaciones para las demostraciones anatómicas, cerebro con cortes, cráneo, varios aparatos especialmente psicométricos. Acá en esta cuestión de la psicometría, por ejemplo, él en su libro, que sale editado en 1897, cuenta las experiencias de Binet en la Sorbona de 1894, tres años antes. Eso es también lo que de alguna manera da cuenta de esa actualidad. Y la parte más delicada de ese material, del cronóforo, cilindro, accesorios, se inutilizó, dice Bafferreira, en época anterior a la de Medicanat, porque me fue imposible conseguir cloruro de calcio u otras sustancias desecantes en la cantidad necesaria para prevenir la deterioración por la humedad. Desde esa época suspendí los pedidos a consecuencia de la notoria crisis de la psicología de laboratorio. Actualmente, orientada en otros sentidos la actividad que puedo dedicar a investigaciones de este orden, acabo de hacer al señor decano algunos pedidos de construcción de aparatos sencillos destinados a ciertas experiencias originales, cuyos resultados puedo prever y de los cuales creo haré participar en la clase. Este último informe que realiza Bafferreira va a estar continuado luego justamente por su renuncia. De alguna manera, Bafferreira en 1908 ya va a dejar de dar clases en psicología y va a entrar un nuevo profesor, ese nuevo profesor Zunfelde, de apellido, va a hacer un primer informe y va a decir bueno, en realidad en nuestro país no hay nadie interesado en la psicología, no necesitamos un laboratorio. Y se cierra ese laboratorio y uno podría pensar que teniendo en cuenta este avance bastante, digamos que inicial y novel, digamos, en la época que dura unos cuantos años en nuestro país y en la formación secundaria dentro de la universidad. Uno podría imaginarse que esto hubiera sido continuado en cualquier momento en esos cercanos años a 1907, 1908, pero en realidad esto no sucedió como muchas de las cuestiones en nuestro país es la discusión educativa, es una discusión política, filosófica, que de alguna manera instala mundos que a veces son difíciles de deconstruir, o de derribar. Y en ese sentido se instala en la dirección de la educación todo un grupo, un sector de docentes que estaba muy arraigado a aquella primera filosofía y a la primera psicología de la psicología germartiana que de alguna manera había sido desarrollada en el marco de la reforma valeriana. Y esos inspectores, de alguna manera, a pesar del énfasis y de la continua insistencia de docentes que planteaban el avance de la psicología experimental, de la psicometría, que planteaban la necesidad justamente de la creación de un laboratorio, estas direcciones nunca permitieron justamente volver a crear un laboratorio. Va a ser recién hasta 1933 que se va a volver a crear el laboratorio, bueno, no se va a volver a crear, se crea un nuevo laboratorio de psicopedagogía. Lo curioso, digamos, que esa creación va a ser también en un periodo dictatorial, de alguna manera. Va a ser la dictadura de Gabriel Terra que también va a generar una transformación educativa que va a posibilitar justamente el ingreso a la dirección de educación de aquellos docentes que estaban absolutamente constanciados con el desarrollo y con los avances de la psicología experimental y que instalan rápidamente luego de su asunción a los cargos de dirección el laboratorio de psicopedagogía que va a estar dirigido por Sebastián Morellotero. Bueno, dejo por acá mi intervención, espero que haya sido interesante para aquellos que están estudiando este campo y esta linda línea de trabajo que es la historia de la psicología. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dar paso a Hugo Clape en vez de entonces quien va a hablar de los laboratorios en Argentina. Bueno, gracias, Jorge. Muy interesante. Después vamos a conversar sobre analogía, similitudes, diferencias y era claro que Bafferreira tenía conciencia de que era el primer laboratorio en Sudamérica. Claramente esa última diapositiva muy interesante. Bueno, voy a compartir con ustedes a ver si puedo compartir esto. Bien. Voy a dejarlo no entero, voy a tratar de ponerlo entero a ver qué pasa. ¿Se ve bien ahí? ¿Se está viendo bien? ¿Se comparte bien? Bueno, lo que yo tenía para compartir con ustedes en esta clase de espejo que para mí también es un gusto y un honor compartir este espacio con los colegas de Udelaar, con Jorge en particular, tiene que ver con una situación, si ustedes quieren, bastante parecida que se dio en Argentina a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XIX. comienzo del siglo XX y donde vamos a ver que los laboratorios de psicología experimental que aquí se crean van a tener una función y una dirección muy parecida a la que nos contaba Jorge. Esto lo paso rápidamente por alto, ustedes ya han empezado a verlo, es un intento de periodización de la psicología argentina y acá nos vamos a hacer concluir a este primer momento que a mí me ha gustado denominar psicología clínica experimental y social. Ya vamos a ver qué clínica porque a pesar de que se crean los laboratorios hay una fuerte impronta de la psicología clínica francesa, lo que nosotros, si acuerdan, en la primera parte del programa denominamos las psicologías de las desagregaciones de la personalidad, donde obviamente a nivel internacional son Charcot, son Charcot, Esminet, Ribot, las figuras más conocidas, pero el que en Argentina impactó fuertemente fue Grasset, sobre todo José Grasset en la escuela de Montpellier, dándole una impronta muy particular a este modelo de psicología clínica. Bien, ahí podemos decir que lo que pasa en Argentina es muy parecido a lo que comentó recién Jorge para Uruguay. Uno puede ver que la psicología se inicia y uno puede decir que hay dos cuestiones fundamentales. La primera es la organización del Estado Nacional. Recuerden que Argentina es un país raro, es un país donde las provincias preceden a la nación, la nación, recuerden que cuando dejamos de ser el reinato del Río de la Plata y aparece la independencia, durante muchos años fuimos provincias unidas del Río de la Plata, es decir, lo que nos caracterizaba era una unión de provincias. Recién hacia 1862 va a aparecer el concepto inclusive de nación argentina, y de eso, yo entiendo, uno puede decir que la nación argentina es muy nueva, tiene 150, 160 años como mucho. Para la construcción de la nación era necesaria la construcción de este ciudadano, como bien planteaba Jorge para el caso de Uruguay, Uruguay, y se da un fenómeno de lo que gusta secularización y la laicización del Estado, es un periodo que arranca en buena medida en 1862, pero que se va a potenciar hacia 1880 con la llegada del positivismo. También acá se va a producir un enfrentamiento entre espiritualistas y positivistas, y casi coinciden las fechas, Jorge hablaba en Uruguay entre 1870 y la inauguración de la cátedra de Derecho en 1882, y acá en 1884 va a tener lugar el primer congreso pedagógico nacional donde los espiritualistas y los positivistas extremaron y potenciaron sus argumentos sobre lo que debía ser la construcción de la nación. En Argentina ganaron los positivistas, esto quedó claro, el modelo de educación laica común, gratuito y obligatoria fue un modelo que uno puede decir que entre 1884 que es la finalización de ese congreso pedagógico, y hasta 1968 durante 80 años fue un proyecto que funcionó, funcionó con matices, a veces hubo que ponerle parches, en los años 10-20 vienen las escuelas, las escuelas primero comerciales e industriales para completar el fenómeno sobre todo a nivel secundario, en la época del peronismo aparecieron las escuelas fábricas para terminar de potenciar, pero uno puede decir que a grandes rasgos el modelo de la educación laica gratuita, común y obligatoria entre 1882 y 1968 fue exitosa, a partir de 68 Argentina entra una crisis, ustedes estudiantes todos de esta materia lo conocen bien, todas las crisis que ha habido sobre la educación primaria, secundaria, si está en manos de las provincias, si está en manos de la nación, cómo la nación interviene, ustedes recuerden que según nuestra constitución la educación y la salud están en manos de las provincias, pero desde 1904 en Argentina una ley que se llamó la ley Lainez por un senador que era Lainez decía que a pedido de las provincias la nación podía intervenir en la elaboración de escuelas y allí aparecieron desde 1904 hasta 1968 una enorme cantidad de escuelas primarias nacionales en todas las provincias, supuestamente esto venía para paliar la situación de las provincias más pobres, cuando termina este periodo en el año 1968 se ve que la provincia donde más escuelas Lainez había era la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica del país aparte, también esto muestra todos los problemas que hubo en torno a este proyecto educativo, y fíjense que yo señalo ahí una frase de Conte del discurso del espíritu positivo donde él dice las necesidades esenciales de la escuela positiva concuerdan directamente con los deberes naturales de los gobiernos, es decir, ser un buen gobernante es ser un positivista, recuerden que el gobierno de Roca su lema paz y administración parecido al de Brasil orden y progreso tenía mucho que ver con lo que era el modelo del espíritu positivista, bien, esto también se llamó positivismo de acción lo paso por algo, bien, pero en segundo lugar para entender la psicología por un lado es esta cuestión política institucional de creación del Estado Nacional y la segunda es la recepción que se produce en este contexto de lo que se llamó la nueva psicología de origen europeo. Yo ahí estoy, le cito una frase de Binet, acá está traducida al castellano, me interesa leerla porque van a ver que Horacio Piñero la va a reproducir casi textualmente, perdón, acá figura 1906, no se confundan, en 1894 el texto original de Binet y dice Binet de 15 años a esta parte, o sea, calculemos que le está escribiendo en 1896, o sea, aproximadamente 1881, la psicología ha entrado en una nueva fase, esta fase data aproximadamente de 1878, época doblemente importante para la psicología, ¿por qué es doblemente importante? Porque Wundt en Alemania abre el primer laboratorio de psicología experimental y Charcot en Francia inaugura sus investigaciones sobre el hipnotismo en las histéricas, en la misma época, poco más o menos, Messier-Gibot funda la Revue Philosophique y da un vivo impulso a los estudios de psicología experimental en Francia. Bien, fíjense lo que va a decir en 1902 Horacio Piniero, van a ver que casi copia a Binet, dos hechos de importancia primordial, señalan definitivamente sus rumbos en 1878, Charcot y sus estudios sobre la histeria y el hipnotismo y Wundt fundando Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Si a estos hechos agregamos que Ribot funda la Revue Philosophique, en esa misma época podemos decir que de este trío surge, y acá sí está el original de Horacio Piniero, que dice la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación científica. Este es un texto de Horacio Piniero, Horacio Piniero era profesor de fisiología en la universidad, en la facultad de medicina, y va a ser a partir de 1899 primero, había sido profesor suplente de psicología en la recién creada facultad de filosofía y letras, que se crea en 1896, y después va a ser profesor titular de esa materia. Es decir, si observamos esta expresión de Piniero, en la recepción argentina de la psicología hay tres elementos fundamentales, la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación, y ahí tienen ustedes a las tres figuras importantes, Charcot, Bunt y Ribot. Pero ya noto ahí, en realidad, esos intelectuales de aquel momento en el país no leían alemán, en su gran mayoría, sí leían francés, los libros en francés circulaban ampliamente, con lo cual, en ese sentido, uno puede decir que la recepción de Bunt va a ser solamente a partir de las traducciones que se van a hacer en francés, y enseguida lo vemos en detalle. Bien, ¿cómo en este contexto aparecen los primeros laboratorios? En 1899, Horacio Piniero, ahí tienen una foto de él, inaugura el Laboratorio de Psicología Experimental en el Colegio Nacional Central de Buenos Aires, que era el antiguo colegio que habían fundado los jesuitas en la ciudad de Buenos Aires, allá por 1770 y pico, que después de la expulsión de 1776 va a ser administrado por la ciudad de Buenos Aires, y finalmente va a ser el que hoy se conoce como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Para los egresados de ese colegio es el colegio. Queda claro que es un lugar de un prestigio que ni hace falta aclarar, es el Colegio Nacional. Hoy en Buenos Aires hay cientos, en Argentina hay cientos de colegios nacionales. Y en 1901 y 1902 va a fundar el Laboratorio de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuando él asume como titular de esa. Bien, aquí hay alguna foto, esto está sacado del diario La Prensa, esto es muy posterior a la época de Pineda, estas son fotos del año 30, fíjense que la foto de arriba están haciendo un experimento sobre tiempo de reacción, hay un aparato, todas las que ustedes observan, fíjense que eran todas mujeres estudiantes de la carrera de Filosofía, todas ellas muy bien vestidas, dicho sea de paso, eso también se puede apreciar el sector que accedía a la Universidad Argentina en aquellos años, están viendo un experimento que hace uno de los jefes del laboratorio, en la foto de más abajo a la izquierda están tomando notas sobre investigaciones sobre experimentos auditivos y a la derecha nuevamente son algunas de las investigaciones sobre tiempos de reacción, yo acá les puse algunos aparatos que había en aquel momento, el taquitoscopio de Bunt, el famoso taquitoscopio para permitir percibir con exactitud tiempos de reacción, el disco de Newton, el disco se le atribuye y San Newton no estoy seguro si las nuevas investigaciones concuerdan que fue hecho por Newton o no, pero cuando ese disco tiene distintos colores, amarillo, azul, rojo, etcétera, o sea, en forma de porciones y cuando empieza a girar a altísima velocidad aparece el color blanco, eso permite estudiar las ilusiones ópticas. El ergógrafo de Mosso, ustedes ven allí que esto fue muy usado para los estudios sobre percepción táctil y después aplicados para los estudios sobre fatiga, es decir, se trataba de que con el dedo, con el dedo índice se empezara a subir una pesa que empezaba a cambiar el peso. La caja de pesos de Zimmermann que ustedes ven más abajo, esto fue muy utilizado para percepción sensorial y sobre todo para umbral de percepción. Ustedes imaginan que si a cualquiera de nosotros nos ponen en una mano esta pesa grande que aproximadamente pesaba cerca de un kilo, un kilo y medio, con esa chiquitita que está acá que a pesa pesaba 10 gramos, nosotros claramente notamos la diferencia. Es interesante que poco a poco se iban intercambiando las pesas y por supuesto la persona con una venda en los ojos, finalmente cuando hay dos de dimensión y de peso muy parecido es muy difícil saber cuál es la pesa más grande y cuál no. Con eso se hacía estudio de percepción igual que con el que está, dejo un ratito el del medio, acá a la derecha que es el compás de Spearman. El compás de Spearman lo que justamente trataba de medir con estas dos agujitas que tenían que se colocaban en distintos lugares del antebrazo, distintos lugares de la espalda y distintos lugares de la pierna, la parte inferior de la pierna para medir también umbral de percepción sobre diferencias de puntos sensibles. Queda claro que cuando yo colocaba esas agujitas en lugares muy distantes de la piel, yo sentía que efectivamente me estaban pinchando en dos lugares diferentes. A medida que lo iba acercando eso disminuía. La cuestión era tratar de ver cuál era el punto en el cual la persona percibía un solo pinchazo y no dos. El del medio es un cronoscopio de HIP para medir supuestamente medía hasta centésimas de segundo. Hoy es difícil creer que esto ocurriera. Bueno, estos aparatos acá, casas de Zimmerman, taquitoscopios de Bunt, están comprados casi todos en Alemania, cosa exactamente igual a lo que pasó en Mantividío, y también, aunque en un contexto relativamente distinto, lo que pasó en Chile, de hecho, uno de los primeros laboratorios en Chile lo va a fundar un discípulo de Bunt, que es Guillermo Marta. Bien, ahora, ¿qué finalidad tenían estos laboratorios? Esto sí me interesa marcarlo muy bien. Dice que hoy está admitido que cuando es posible enseñar experimentalmente, quiero sacar esto de acá un segundito, a ver si lo puedo correr, una ciencia se debe hacerlo, especialmente en la parte de investigación y también en la enseñanza si esta no quiere quedar retrasado. También la enseñanza de la psicología, cualquiera que sea la extensión que se le dé en las escuelas, gimnasios, universidades, puede servirse de la experimentación y con el tiempo no podrá dejar de usarla. Y fíjese, más abajo entonces lo que enfatiza Piniero, la finalidad de los laboratorios era la divulgación y enseñanza tendientes a complementar la enseñanza de la pátula. De manera análoga a que en el curso de filosofía y psicología más ferreira, como recién planteó muy claramente Jorge Chávez, quería, era necesario el laboratorio para la enseñanza de la psicología, en Argentina tuvo la misma finalidad. Es decir, el laboratorio de psicología experimental no pretendía producir conocimiento nuevo, intentaba reproducir experimentos con finalidad docente. Fíjese, acá en cambio, esta es una comparación con la situación en Alemania, esto está extraído de James Matinkit Cattel, cuando él regresa él había sido estudiante de Bunte en Leipzig y dice, los laboratorios universitarios de psicología experimental perseguían la misma finalidad que en la universidad en sí misma, educación de los estudiantes y avance del conocimiento. Esa segunda parte uno puede decir que no se ve tanto en los laboratorios que se construyeron en el río de la Plata porque el interés era docente. Entonces, a mí me gustaría conversar un poco de qué significa la palabra experimental en la recepción argentina de la nueva psicología. Porque hay historiadores y hay quienes han visto en esto que apareció una psicología experimental en la Argentina que nosotros no la encontramos tanto, no en esta época por lo menos. Entonces, la historiografía francesa en primer lugar planteó que el término experimentalismo era similar casi experiencia. Es decir, en la tradición francesa que es la que entró en Argentina una psicología experimental es psicología científica, simplemente. Pero sobre todo, ¿quiénes se dedicaban a la psicología en la Argentina en aquel momento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Profesores de filosofía y médicos. Y en la tradición francesa ahí es muy interesante un libro que tuvo un fuerte impacto en todo el río de la Plata que es el libro de Introducción a la Medicina Experimental de Claude Bernard. Fíjese lo que dice en ese libro, Claude Bernard, la medicina experimental no excluye a la medicina clínica de observación. Al contrario, esa no viene más que después de la última. El laboratorio del médico fisiólogo debe estar en relación con el hospital. Y después agrega, en efecto, no podríamos encontrar ninguna diferencia radical entre naturaleza de los fenómenos fisiológicos, patológicos y terapéuticos. Fíjense entonces que el laboratorio de psicología experimental no está en la universidad en la tradición francesa. Está en el hospital y forma parte indisiblemente ligada de lo que es la medicina clínica. Y ya en el campo de la patología mental, fíjese lo que dice Cacharcott en sus famosas lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso. Existe todo un campo de la patología que pertenece con propiedad al médico que sólo él puede cultivar y hacer crecer y que necesariamente permanecería cerrado al fisiólogo que, confinado sistemáticamente al laboratorio, despreciara, acá dice despreciaría, las enseñanzas de la sala del hospital. Nuevamente, también Cacharcott para el caso de la patología mental señala que el laboratorio tiene que estar unido a la sala del hospital. Entonces, aún en ese sentido, la tradición historiográfica francesa que existió no tuvo la importancia de la tradición historiográfica anglosajona, pero acá Toulouse, Bachir y Pieron señalan que la psicología que aparece en Francia es una reacción contra la concepción dominante y lo que ha nacido es una psicología médica. Somémosle psicología médica, psicología patológica, psicología clínica, psicología de las desagregaciones de la personalidad. Queda claro que esa psicología experimental que surge acá está vinculado con Eficar. Bien, todo esto tiene que ver aparte con la impronta que tuvo el pensamiento francés en Argentina. Esta es una célebre conferencia que pronunció Piniero en 1903 en el Instituto de Psicología General de la Sorbonne y que él dice acá le puse la versión en francés pero acá lo tenemos traducido esto fue traducido en 1988 al castellano. Ojo, se publica en 1903 esta no es la primera edición la primera edición es en el Balletine del Instituto de Psicología Experimental la segunda en la revista de la Sociedad Médica y la tercera es en un folleto que va a publicar la imprenta Connie Frères o sea hermano Connie en Buenos Aires en el mismo año de 1903 y después se reproduce en 1916 cuando Piniero publica sus trabajos de Psicología Normal y Patológica la vuelve a publicar en francés y esa edición que le había hecho la Facultad de Filosofía y Letras es reproducida en 1918 año de la reforma universitaria por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras siempre en francés la primera traducción es nuestra es una traducción que hice yo en el año 1998 y fíjese lo que dice ahí Piniero está bien uno puede decir que acá hay algo algo de polite algo cortés amable Piniero está pronunciando una conferencia en París y algo de amabilidad puede haber en eso pero fíjese ustedes el tono desde el punto de vista intelectual somos verdaderamente franceses vivimos escuchando su progreso escuchando sus lecciones en todas las manifestaciones de la inteligencia eso no es todo hacemos el bachillerato con libros franceses estamos obligados a estudiar francés en el colegio nacional en las escuelas normales en las facultades en la universidad nuestros médicos somos solamente mil en Buenos Aires nuestros ingenieros nuestros abogados nuestros doctores en letras todos ellos conocen y traducen regularmente su idioma por lo tanto puedo afirmar que somos sus alumnos tenemos el mismo espíritu uno puede pensar que acá hay mucho de exageración no cabe ninguna duda hay otra parte también que es de cortesía pero está mostrando muy bien la impronta de la psicología si uno mira todo esto y traducimos laboratorios de psicología experimental acá no entraron los laboratorios de psicología experimental del modelo alemán no entraron los laboratorios de psicología experimental de tradición anglosajona norteamericana entró el modelo del laboratorio de psicología experimental que seguía el modelo de la medicina experimental de Bernard yo acá cito a un historiador de la ciencia argentina que es Miguel Díazúa que fíjese lo que decía él que casi todos los profesionales médicos cuando se recibían en la Universidad de Buenos Aires iban a hacer un viaje de perfeccionamiento a Francia y después señala que en particular el plan de estudio de la carrera de psicología de medicina de la Universidad de Buenos Aires era exactamente copiado del plan de estudio de la carrera de medicina de la Universidad de París es decir hay nuevamente esta idea de cómo el modelo francés impacta y yo acá se los había adelantado antes fíjense cinco vías de recepción de la nueva psicología en Argentina van a ver que cuatro tienen que ver claramente con Francia el primero obras originales y autores franceses Crasset Ribot Jeanette Binet que vimos recién etcétera en segundo lugar publicaciones periódicas originadas en Francia en particular la famosa la revista filosófica que dirigía Ribot pero también el Balletín del Institut de Psicología Experimental de la Sorbonne la Ness Psychologique a partir de 1904 la revista que fundó Binet etcétera una obra que escribió en 1879 y que de nuevo uno encuentra en nuestras bibliotecas cuando uno empezaba a investigar esto que iba a la biblioteca de medicina de la Universidad de Buenos Aires la biblioteca de filosofía estar en francés no está en traducción en castellano de la psicología inglesa contemporánea hay una traducción en castellano hecha en España pero no entraba acá entraba la obra en francés directamente cuarto perdón me olvidé que esto es traducciones al francés y autores de otras lenguas básicamente alemanas por ejemplo cuando nosotros leemos que se conocía de Bund había sido traducido el famoso tratado que era el de elementos de psicología fisiológica en realidad como hemos mostrado algunas veces la traducción más adecuada del alemán era fundamento porque tenía que ver con la palabra que tiene que ver con la Grund zuge Grund de Graun la tierra o sea es lo que se enraiza en la tierra y se la conocía tanto en la biblioteca de medicina como en la biblioteca de filosofía y letras y la biblioteca de medicina de la Universidad de Córdoba también la traducción francesa solamente en quinto lugar aparecen traducciones al castellano sobre todo empiezan a aparecer muchas editoriales como la editorial de Corro de Madrid la editorial de España Moderna en Valencia la librería de Fernando Rey etcétera pero en particular las cuatro principales vías por las cuales recibimos la nueva psicología europea fueron vías que están relacionadas con Francia bien entonces si queremos sintetizar toda esta cuestión del primer periodo de la psicología en Argentina y queremos sintetizar la función de los laboratorios yo señalo que lo que realmente hubo en Argentina más que una psicología espiritual fue una psicología clínica o médica o patológica influenciada por la obra de Graset Ribot Charcot Jeanette Binet etcétera y las dos obras más importantes de aquellos años yo suelo mencionar dos importantes a la izquierda lo ven es un libro famoso de José Ingenieros que se llama Histeria y Sugestión yo acá estoy poniendo una edición que él editó en Valencia que es la segunda edición porque a partir de la segunda edición él le agregó un subtítulo y el subtítulo es Estudios de Psicología Clínica que es lo que venimos enfatizando recién el otro trabajo en 1916 que es los trabajos hechos en la Facultad de Filosofía y Letras en el Laboratorio de Psicología Experimental y esos trabajos se llamaron fíjense que no se llamaron Trabajos de Psicología Experimental se llamaron Trabajos de Psicología Normal y Patológica editados por la Facultad de Filosofía y Letras en 1916 esto ustedes se lo acuerdan sobre todo los que ya cursaron la primera parte el famoso polígono de Graset ustedes se acuerdan que él habla de un centro después habla de un polígono que puede adquirir cierta autonomía en ciertos fenómenos el polígono EMKADT y finalmente las vías centrífugas y las vías centrípetas este modelo fue muy importante porque inclusive se lo aplicó para los fenómenos de masa toda la tradición positivista argentina Ramos Mejía Juan Agustín García Agustín Álvarez entre otros explicaron los fenómenos de masas a partir de la desagregación de este centro o del polígono ¿qué definía una masa? según Ramos Mejía por ejemplo una masa era un conjunto de personas cuyo centro estaba reemplazado por el centro de la vida por supuesto acá estaba esto es muy Le Bon Gustave Le Bon esto surge también de la psicología social francesa muy influenciada por estas ideas y la idea de que finalmente esta idea que fue muy de los positivistas en realidad se extiende hasta el día de hoy esto de que las masas no piensan las masas solamente son sensitivas tienen sensibilidad pero no pueden pensar ¿por qué no pueden pensar? porque no tienen un centro es decir cuando uno tiene en cuenta lo que implicaba el proyecto de construcción de la nación era la construcción de ciudadanos era la construcción de ciudadanos que no existían hasta ahí porque la vida insisto había sido en las provincias había sido una vida básicamente rural de ciudadanos que en primer lugar tienen que tomar conciencia del lugar que ocupan respecto a otros es decir tienen que construir una sociedad es decir tienen que construir verse a ellos conjuntamente con otros socios porque la idea de sociedad implica esto en ese contexto el problema de y sobre todo a final del siglo XIX en Argentina donde según un censo de la ciudad de Buenos Aires el primer censo que hubo del año 1800 si no me equivoco 68 o 69 mostraba que la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros es decir eran otros eran personas desconocidas para los que estaban allí en ese contexto el problema de las multitudes y de las masas era un problema central recuerden que Ramos Mejía escribió un libro sobre las multitudes argentinas y el libro de sobre todo la obra de Juan Agustín García y de Carlos Octavio Munge que Carlos Octavio Munge fue el subtítulo de su texto era sobre psicología social de la Argentina bien cuando uno entonces escucha todo cuando uno ve todo esto acá lo que vamos a decir es decir la importancia que tuvo que tuvo esto uno puede sintetizar en los tres minutos que me quedan hasta la me puse el cronómetro para no extenderme la media hora en los tres minutos terminamos con esto uno puede ver cuáles fueron los principales autores yo acá me estoy guiando por Foradori que está desactualizado pero es un autor clásico y en el 1844 perdón 1944 escribió un libro sobre perfiles de psicólogos argentinos la palabra psicólogos es un poco lábil no existían carreras de psicología en aquel momento en nuestra región la primera va a ser recién en Chile en 1947 entonces psicólogos eran personas que se dedicaban a la psicología y Foradori distingue dos grandes escuelas acá está la escuela de Buenos Aires Horacio Pinero de nuevo José Ingenieros Francisco de Veira que era una parte militar incorporada al ejército llegó a ser médico llegó a ser general de la nación Carlos Rodríguez Echar Carlos Octavio Bunge entre otros autores y la escuela de la plata donde acá están los tres principales autores Víctor Mercante Rodolfo Zenet y Alfredo Calcaño uno puede decir que esta primera psicología que surge en la Argentina fue básicamente una psicología clínica y experimental sobre todo en Buenos Aires uno puede decir que en la plata hubo ciertos matices por ejemplo Víctor Mercante realizó algunas investigaciones originales por ejemplo sobre capacidad de recuerdo de números matemáticos en estudiantes estudiantes de escuelas aplicó y intentó intentó adaptar el Mercante vieron el compás ese de Spiderman de hecho se lo conoce como el el compás de Mercante intentó hacer algunas investigaciones y lo mismo Rodolfo Zenet quien quien Alfredo Calcaño ya fue un hombre que siguió trabajando hasta la década de 60 y fue el primer director de la colección de psicología de la editorial Capeluz ya estamos hablando de la década de 1950 en definitiva entonces cuando uno observa los primeros laboratorios de psicología experimental en la Argentina uno observa que ante todo tiene una finalidad didá una finalidad pedagógica era para servir a los estudios en la cátedra que estaban enseñando Piñero y en segundo lugar estaban fuertemente atravesados y tamizados por lo que es la por lo que ha sido la recepción de la detento de la cultura europea que en Argentina fue muy importante ojo estamos hablando de la cultura el tamiz francés en Argentina pasó algo muy parecido a lo que también comentaba Jorge Chávez Montevideo los circuitos comerciales en la Argentina tenían su pata en la ciudad de Buenos Aires y otra pata en Londres esto también pasaba en cuanto a lo económico y comercial sin embargo en la cultura el faro era Francia y de allí nuestra psicología experimental viene de alguna manera atravesada por la medicina experimental de Claude Bernard y en la medicina experimental el laboratorio va junto al hospital en ese sentido nuestra psicología experimental más que experimental a nosotros nos gusta denominarla sobre todo psicología clínica bueno dejo acá para acercar después el diálogo el intercambio y responder a las preguntas de todos ustedes con todo gusto y ya voy a ver cómo dejo de compartir esto que nunca nunca termino de saberlo del todo bien muchas gracias Hugo bueno gracias a los dos realmente ha sido un placer escucharlos y cuando los escucho a ambos creo que podemos decir lo que decía Benjamin Harris es que uno puede aprender de la historia las lecciones que la historia tiene para dejarnos y para iluminar nuestro presente un presente en el cual la historia está encarnada y en ese sentido en los dos desarrollos en los dos países vemos patente esa relación en el marco del positivismo y del cambio de ideas esa relación entre el desarrollo de un proyecto país preocupado por la educación y el desarrollo económico y cómo en la configuración de esas políticas de Estado la psicología es una ciencia de fundamentación de esas políticas de Estado y por eso esa impronta aplicada y experimental toma esa significación en ambas vemos los laboratorios con el objetivo de la enseñanza con el objetivo de la didáctica y vemos influencias internacionales similares una primera reflexión o pregunta que yo les planteo para abrir el diálogo es bueno el tema del presupuesto el financiamiento de la ciencia el financiamiento de aquello que es considerado de interés para un Estado en determinado momento y bueno los altibajos que también eso se puede ver en estas políticas que ustedes mencionaban y en estos desarrollos de los laboratorios los altibajos del desarrollo de la psicología experimental que se pueden constatar por ejemplo en Uruguay con este laboratorio que se cierra y en Argentina nosotros más bien lo hemos asociado siempre también a un cambio de ideas con la superación del positivismo pero me parece que claramente podemos identificar un Estado que financia y que apoya en ese primer periodo y que después ese financiamiento en otros periodos decae y se desdibuja el rol de la psicología en la política pública ¿no? Otra cuestión que me parece interesante señalar en ambos contextos es el tema de la internacionalización de la psicología o sea no estamos inventando la pólvora nosotros ahora en este contexto en el que el tema de la internacionalización y de la educación superior está en nuestros intereses hay un claro movimiento de circulación de ideas y de vigencia de ideas con el contexto europeo sobre todo ustedes han mencionado las influencias alemanas francesas y también titánicas ahora yo me pregunto siendo dos países tan cercanos vecinos y sobre todo la circulación cultural tan fluida que siempre ha habido entre Montevideo y Buenos Aires por lo menos ¿hay evidencias hay registros de movimientos de circulación de ideas entre estos dos países en ese periodo? claramente yo he visto en trabajos de Jorge en la década del 50 tal vez pero no no conozco no sé si hay evidencias de relaciones y vínculos en este primer periodo así que bueno tengo otras cosas más pero por lo menos ahí dejaría entonces para ver qué les parece bien si querés Hugo empiezo con algunas cuestiones el tema de la financiación es un efecto de la propia transformación de las ideas creo el positivismo que de alguna manera se va instalando dentro del campo educativo rápidamente permea también el pensamiento político y de alguna manera ese interés por transformar la realidad a partir del conocimiento y de los saberes que de alguna manera se venían recepcionando y que se instalaban en el ámbito educativo bueno también necesitaban de espacios de elementos digamos que sostuvieran digamos esos desarrollos entonces yo creo que ahí hubo una apuesta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX una apuesta por ejemplo no solamente a la construcción de esos gabinetes o laboratorios sino a esos grandes edificios de las universidades también la creación de la facultad de medicina va a ser acompañada años posteriores por la facultad de matemática que luego se va a dividir en la arquitectura e ingeniería la necesidad de desarrollo y de industrialización en el campo justamente en el campo de la agricultura y la ganadería dan paso a la creación de las facultades de agronomía y de veterinaria entonces hay como un acompañamiento justamente de los saberes de los conocimientos de la necesidad de producir un conocimiento y hacerse de conocimiento para justamente ubicar digamos a la nación que estaba construyéndose en una ruta de progreso creo que es una de las cuestiones que de alguna manera se van instalando la cuestión del desarrollo la propia construcción de ciudadanía de alguna manera continuamente recaica la necesidad justamente de salirse de esa cultura primitiva para avanzar sobre un mundo civilizado que para ese momento por lo menos para fines del siglo XIX el espejo donde se miraba era el mundo anglosajón para Uruguay por ejemplo la experiencia de Varela como seguramente emulando toda la experiencia de Sarmiento en la Argentina estaba muy arraigada digamos a todos los desarrollos europeos y básicamente anglosajones en el cambio de la educación y en ese sentido la financiación científica la política científica también se transforma en Uruguay y de alguna manera recibe no solamente nuevos conocimientos sino también justamente la facultad y la necesidad de transformar los espacios educativos y brindar herramientas para que esos conocimientos sean usados para el desarrollo del país hay toda una impronta de construcción y de progreso de la nación que atraviesa absolutamente todas las prácticas del momento y una cuestión que me pareció interesante de lo que planteó Hugo y que yo veía que ciertas diferencias en la cuestión del internacionalismo en Uruguay por ejemplo hay una recepción a principios del siglo XIX básicamente de la escolástica de una manera bastante inorgánica porque no termina de asentarse la iglesia en nuestro país eso permite que la laicidad rápidamente se estructura digamos como un modo de relacionamiento y de principio digamos a instalar en relación al Estado no sin las luchas obviamente que se dieron pero en comparación con el resto de Latinoamérica en realidad nuestro país rápidamente logra esa separación entre iglesia y Estado entonces ahí esa debilidad del pensamiento escolástico que es el pensamiento español básicamente da paso al pensamiento francés rápidamente con la ilustración el enciclopedismo y luego de esto cuando aparecen las ideas del positivismo básicamente es la literatura inglesa la que ingresa lo plantea por esta diferencia con esto que nos hizo conocer Hugo en relación al pensamiento francés esa psicología de raíz francesa que de alguna manera recala en Argentina y que tal vez por esa especie de interrupción de la recepción de la psicología y desarrollo de la psicología en nuestro país no se haya asentado de la misma manera que pasó en Argentina e inclusive esta propuesta de Eva Ferreira de tratar de dar cuenta de todas esas perspectivas sin dejar ninguna fuera no solamente intenta justamente ubicar los desarrollos de Francia él trabaja a Ribot a Binet también pero también trabaja a los alemanes a Gunz y también desarrollos ingleses con Galton entonces muestra en ese libro las diferentes perspectivas e inclusive la psicología mórbida una serie de elementos que de alguna manera expresan un espectro bastante general de la psicología a partir del desarrollo posterior digamos en el campo educativo donde se frena justamente el proceso de la psicología experimental no hay una recepción de esas ideas francesas es impresionante porque por ejemplo toda la experiencia de la escuela activa de la escuela de Decroli por ejemplo de todos los desarrollos de los intelectuales en torno a la psicología de Francia y Bélgica también son resistidos durante esa época entre 1920 y 1930 y recién en el 33 con ese cambio de gobierno de la educación se logra justamente bueno instalar y poner a funcionar digamos no solamente laboratorio sino aplicar las ideas bueno ahí ya teníamos a Binet una cantidad de otros psicólogos que ya tenían producido baterías etcétera que de alguna manera comienzan a funcionar o sea que hay ahí una especie de freno a ese impulso inicial que ahora que lo digo también en el campo político se da ese avance progresista en algunas ideas y luego un freno que corta ese proceso y que de alguna manera tiene que ver con sectores sociales también que en el avance de las libertades o con el arribo de ideas que de alguna manera ponen en cuestión el orden instituido hay que recordar que a principios del siglo también hay una transformación del pensamiento ligado básicamente a los sindicatos al marxismo que comienza a tener su incidencia en el plano social entonces ahí también hay una una recepción que de alguna manera va transformando y que hace actuar a los diferentes sectores sociales tanto para frenar algunos progresos resistir justamente algunos progresos y entrar en lucha política ideológica dejo por acá para que no negar demasiado gracias Jorge que interesante que ver las perspectivas de y me gustaría transmitirle algo a los y las estudiantes que ahora nos están escuchando te acuerdas que yo el otro día decía que a pesar de todo lo que hemos avanzado en la investigación historia de la psicología en nuestros países todo lo que nos queda por saber porque estos son los temas que están consolidados en nuestros países sin embargo la perspectiva comparativa es algo que todavía nos está faltando y bueno es algo que ya hemos conversado con Jorge que vamos a empezar a indagar a partir de este momento me gustan los desafíos que planteó Andrea digamos la primera cuestión sobre la financiación a ver yo dije algo que quiero corregirlo porque de la manera que después me quedé pensando que lo dije por ahí por ahí puedo tender a ser confuso el proyecto de la educación laica común gratuito y obligatoria que yo digo funcionó desde por lo menos 1884 hasta 1968 fue exitoso con parches que hubo que agregarle cada tanto pero me refiero exclusivamente al proyecto educativo el proyecto político no es decir el momento más amplio que uno tiene en la organización nacional 1862-1880 presidencia de Mitre presidencia de Sarmiento y presidencia de Nicolás Avellaneda a partir de 1880 el roquismo el roquismo a ver que fue el momento donde la famosa conquista del desierto el genocidio con los grupos originarios que estaban en el sur argentino y todo ese periodo se incorporan leguas de hectáreas al cultivo y a la producción nacional ese proyecto que uno lo mira en 1886 cuando deja la presidencia roca y parecía absolutamente afianzado en 1890 viene la famosa crisis del 90 la crisis del 90 está descrito hay tres novelas argentinas de aquel momento uno La Bolsa de Julián Martel que es exquisita segundo Horas de Fiebre de Villafanie y después Quilitos la tercera novela esas novelas muestran que en buena medida lo que se consideró progreso en realidad fue lujo y eso sí lo investiga un historiador de la educación en la Argentina que fue Juan Carlos Tedesco cuando Juan Carlos Tedesco hace hace la historia de la inversión en educación en el año en el periodo que va de 1880 hasta 1900 dice confundimos progreso con lujo entonces el progreso era una estancia en una finca en la provincia de Buenos Aires con escaleras de mármol traído de Carrara confundimos eso con el progreso por eso eso no eso no pudo durar eso cayó en 1890 es interesante esto porque hay un discurso hoy contemporáneo político en los medios de comunicación en el imaginario colectivo es que Argentina fue un país fantástico o hasta que vino la revolución del 30 hizo Cariurigoche o hasta que se volvió el peronismo en el 45 en lo político Argentina nunca fue un país fantástico esto hay que tenerlo claro siempre fue un partido siempre fue un país donde hubo una lucha tenaz en esto sí es diferente y ahí me interesa esto que planteó Jorge hubo una lucha tenaz entre los modelos espiritualistas y los modelos laicistas e iluministas del centro hay un textito de Fermín Chávez muy lindo que se llama iluminismo y historicismo en la historia argentina donde él muestra el eje de los conflictos de las guerras civiles a partir de 1820 seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes recordarán nuestros libros de historia que se hablaba de la anarquía del año 20 estoy hablando de 1820 la anarquía del año 20 no fueron aquí del año 20 es donde las provincias unidas al río de la plata le dicen no a la ciudad de Buenos Aires recuerden que el enfrentamiento entre unitarios y federales también fue eso si acuerdan una de las banderas esto es una diferencia grande con lo que cuenta Jorge en Uruguay las banderas de los federales era religión o muerte o sea de pronto el enfrentamiento entre las luces el iluminismo de la ciudad de Buenos Aires contra el arraigamiento tradicional y religioso de buena parte del país esto fue centrado en las luchas civiles y este es un conflicto que nunca lo resolvió Argentina parecía que lo había resuelto con organización nacional a partir de 1872 pero la crisis de la bolsa en 1890 todos los conflictos que hubo entre 1816 que dan lugar a la aparición del primer gobierno que surge de voto libre y por voto secreto cuando triunfa Polito y Goyen el conflicto del 30 la década infame la aparición del peronismo la derrota militar del peronismo o sea el peronismo se lo derrotó militarmente en 1855 y a partir de ahí la inestabilidad política entre 1955 y 1983 parecía que el gobierno de Raúl Alfonsín traía un poco de estabilidad y en buena medida lo trajo sin embargo vimos la crisis del 89 y 90 la crisis del 2001 la crisis del 2015 la crisis del 2019 Argentina políticamente siempre hemos sido un país inestable y cuando uno mira ahí las inversiones en ciencia y en tecnología y ahí sí me parece que es un punto un punto análogo y muy similar a lo que contaba Jorge Chávez en ese modelo de los distintos modelos de progreso y progreso hubo con el roquismo progreso hubo con el radicalismo progreso hubo en los años de la planificación del peronismo progreso hubo con la entrada de las multinacionales cuando cae el peronismo en el 58 siempre se habló en nombre del progreso la inversión en ciencia y tecnología parece algo que se justifica en sí mismo sin embargo digurtado que es uno de los que hay dos personas que analizaron los presupuestos en ciencia y técnica en la historia argentina uno es Oteiza y el otro es digurtado digurtado muestra que en realidad en los periodos de mayor inversión en ciencia y tecnología nunca coincidieron por ejemplo con dictaduras militares esto es claro al contrario las dictaduras militares restringían en ciencia y tecnología generalmente las dictaduras militares venían a sostener proyectos oligárquicos a los cuales la ciencia y tecnología no les aportaban nada en todo caso ¿qué tenía que garantizar la universidad argentina? profesionales médicos y abogados los médicos y abogados no solamente para eso es verdad no era solamente para sostener la oligarquía también en la burguesía naciente y también hubo un sistema de salud pública que era para sostener a los sectores menos pudientes que no podían pagar medicina privada pero la universidad se le pedía y los conocimientos eran para eso los conocimientos para formar abogados médicos ingenieros no necesitaban el desarrollo científico tecnológico es verdad que eso empieza poco a poco a modificarse pero sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del 50 las primeras inversiones importantes comienzan efectivamente durante el gobierno peronista y después van a continuar sobre todo en la universidad de Buenos Aires en la universidad de Cuyo en la década del 60 y del 70 la crisis del 70 ponen tela de juicio todo esto y después reaparece lentamente durante el retorno a la democracia a partir de 1983 es decir que lo que muestran los historiadores de la ciencia y la tecnología y sobre todo los que aplican indicadores económicos es que lamentablemente Argentina vivió en la política científica y tecnológica también los mismos conflictos y sucesiones de blancos y negros a lo largo de 50 o 60 o 60 años y una cosa más interesante que es sobre esta cuestión de la producción en ciencia y tecnología perdón la última que observó Andrea que me pareció muy interesante la internacionalización la verdad que nosotros sabíamos que Piñero había ido a Francia sabíamos que le había dado su conferencia allá en París pero no tuvimos en cuenta algo que Andrea vos descubriste hace poco que la primera vez que George Dumas viene a Buenos Aires en 1907 si no me equivoco es decir en 1903 viaja Piñero para allá en 1907 viene Dumas para acá es decir como vos decías bien no descubrimos la internacionalización ni los intercambios científicos parece que eso estaba también y después de todo hizo una marca esto lo estudia muy bien los que han hecho historia de la internacionalización del conocimiento esto viene muy bien la cuestión del intercambio formado a parte de los ambientes culturales lo que sí hay es obviamente hay ahora otro clima otra cultura en la cual se está haciendo todo esto pero efectivamente esto existía en aquel momento el mejor ejemplo es la conferencia de Piñero allá en París y después las conferencias que da George Dumas en Buenos Aires por ahora esto solo bueno muchísimas gracias por estas dos intervenciones si alguien quiere haciendo preguntas lo puede escribir en el chat o puede levantar la mano mientras se van animando yo les voy a dejar otra pregunta que seguramente a nuestros estudiantes les puede interesar porque bueno ellos han estado trabajando sobre el tema de la construcción de los objetos de estudios históricos la la búsqueda de fuentes la documentación digamos las fuentes primarias cómo se documenta un historiador para trabajar y cómo los temas que ustedes han desarrollado yo sé que han sido parte de sus tesis doctorales distintas producciones que han investigado o sea no les han contado la historia ustedes han estado en la cocina de estas historias que nos han relatado entonces yo les quería pedir que nos cuenten algo de la construcción de estos objetos de estudios de las fuentes que ustedes tuvieron que indagar y sistematizar y un poco desde la experiencia de investigadores en el campo de la historia cómo es reconstruir archivos en Argentina y en Uruguay cómo cómo han vivido esas experiencias bueno primero lo que destacaría que uno no no es original muchas veces en esas búsquedas sino que recorre un camino que en el cual fue acompañado siempre por alguien es decir ya sea en el proceso formativo siendo estudiante o siendo docente uno va reconociendo un campo que de alguna manera se va poblando de preguntas algunas de ellas son históricas cuando le empieza a interesar justamente la historia esas preguntas van logrando cierta especificidad pero siempre es un proceso acompañado siempre con otros y más también cuando en realidad en estos tiempos tenemos la posibilidad justamente de la accesibilidad a diferentes documentos y producciones internacionales regionales así que en el caso nuestro y particularmente para nuestro país que tenemos un desarrollo bastante noble en el campo de la historia de la psicología que recién ahora estamos como produciendo una serie de productos en tesis en artículos digamos comparativamente con el resto de América Latina y mucho más con Argentina con Brasil y Chile digamos venimos recién avanzando en la construcción de este campo tengo que reafirmar esa idea de que uno va situándose a partir de lo que va aprendiendo de otros también y de alguna manera llega un momento en que se lanza hacia la búsqueda de esas fuentes y y y se interna y se sumerge digamos en un mundo que para mí cuando hice la tesis doctoral fue haber estado durante cerca de dos años metidos en bibliotecas y básicamente en dos bibliotecas que me pasó algo muy interesante porque como iba todos los días tempranito y pasaba mucho tiempo llegó un momento de 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 esa búsqueda digamos que ya las bibliotecaras se iban y me decían todo lo que saques o dejalo en el lugar entonces ya no tenía que pedirle a nadie este y andaba este buscando las cosas y y y era parte ya del mobiliario digamos no este y claro yo yo tuve la sensación de que cada una cada cosa que leía este iba adquiriendo sentido este a partir de obviamente de las preguntas que me había hecho y de mis intereses entonces este aprendí a hacer una un modo este lo más organizado posible de de búsqueda y encuentro de fuentes ¿no? este y de ordenamiento de las fuentes cada vez que encontraba una ¿no? yo tuve la 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 precaución digamos de de empecé yendo a las bibliotecas y a leer y a transcribir porque pensaba que esa era la forma que me iba a ser mejor para mí pero después me di cuenta que cada vez que veía la biblioteca esto no voy a llegar nunca a a ver todo esto decía entonces empecé a ir con una máquina de fotos ¿no? y a generar un procedimiento un poco más ágil y dinámico este que fue bueno empezar a revisar índices este contenidos a leer y a sacar fotos y a ordenar en carpetas llevaba la computadora ¿no? tenía un me armé de un de un método este que de alguna manera me permitió relevar una cantidad enorme de de fuentes ¿sí? con una lectura transversal digamos al principio este que luego la fui utilizando este a medida que iba escribiendo y analizando y recortando este contenidos este en los cuales me interesaba profundizar ¿no? fui a a lugares y archivos que nadie había este estado mucho tiempo como este estuve en soledad ¿no? este uno cuando cuando encuentra un documento este es un hallazgo para mí es como este es emocionante ¿no? yo no sé si todo el mundo puede sentir eso pero encontrar una hojita y leerla este ah y esto tiene que ver con aquello y no sé bueno ese tipo de experiencias este a mí me me motivaban a seguir ¿no? este y creo que son las son las experiencias ese tipo de sensación y de y de momentos lo que te porque es una especie de descubrimiento ¿no? aunque nosotros no pensamos que esa palabra de cuenta de 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 parte de nuestro trabajo este cuando uno va encontrando algo que 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 no conocía o que aquella algo perdido que que le alumbra este o le da sentido digamos a una pregunta o algo que está un poco este confuso es este emocionante este así que bueno esa fue mi experiencia digamos bueno gracias Andrea por esta por esta estas cuestiones que planteaste me quiero centrar en lo primero la cuestión de la construcción de los objetos históricos yo a veces suelo inclusive en clase lo suelo ver y lo suelo plantear y lo suelo decir que es que hay una hay una confusión a veces que genera con que se genera con la presunta objetividad o sea lo primero que decir bueno un científico y un historiador también debemos ser objetivos la palabra no me disgusta no me parece mal pero yo siempre remarco que el objeto es la construcción de un sujeto objeto es eso los alemanes tienen dos términos para distinguir lo que son las cosas de los objetos dingue y sage y las cosas están en el mundo natural o en el mundo social los acontecimientos en el mundo social ahora cuando lo transformamos en objeto de estudio cuando el sujeto investigador se acerca los recorta los limita y los trabaja es decir es imposible que algo objetivo no sea al mismo tiempo subjetivo desde el punto de vista kantiano por lo menos esto es claro entonces esto va contra el sentido común que tenemos estos términos pero esto es una cuestión importante digamos yo creo que efectivamente lo que hemos aprendido también de cuando yo empecé a hacer historia de la psicología hasta acá lo que hemos aprendido es que efectivamente hay objetos muy distintos de estudio y que requieren a veces de fuentes diferentes y está bien uno puede familiarizarse más a mí me ocurre yo estoy más familiarizado por ejemplo con el documento con el trabajo archivo me ocurre lo que decía Jorge yo siempre digo que una primera cosa para investigar es la pasión las ganas el amor las preguntas que uno le hace a ciertas cosas y bueno voy a tratar de responderlo generalmente yo siempre digo que nuestras respuestas a veces son más débiles más pobres pero la potencia de la investigación es la potencia de nuestras preguntas cómo preguntamos a lo que tenemos delante a mí me parece que en ese sentido yo por ejemplo la primera investigación que yo hice sistemática y formal fue al comienzo de la democracia en aquel momento yo había asistido a un curso que había dado Hugo Bessetti en la universidad Hugo Bessetti era el delegado normalizador de la carrera de psicología de la UBA él había dado un curso sobre historia de las instituciones psicoanalíticas y yo me acerqué y la verdad fue muy interesante pero terminamos todo el año 84 preparando el proyecto me presenté en el 85 y creo que ahí ganamos yo gané la primera beca para mí fue un mundo aparte yo me pasaba las tardes en la biblioteca o de medicina de la universidad de Buenos Aires o en la de filosofía y esto que comenta Jorge es tal cual había dos bibliotecarios a la tarde dos que estaban de los que manejaban la biblioteca uno que se llamaba Hugo aparte tenía el mismo nombre que yo con lo cual fue inevitable al cabo de todos los días de cierto tiempo que Hugo y yo empezamos a decir tocas o qué sé yo y pasaba esto yo me iba sobre todo a la hemeroteca yo me iba a la parte de las revistas y le pedía siete revistas copiaba yo no sacaba fotos porque yo copiaba a las dos horas iba y le pedía otras siete revistas y no pasó mucho tiempo hasta que Hugo me dijo no quiere usted bajar a los estacos donde están todas las revistas ahí para mí fue una maravilla eso porque de pronto ahí las tenía todas yo sobre todo trabajaba mucho con la semana médica que aparte era monumental lo que tenía más otro con el acta psiquiátrica y psicológica de América Latina y la verdad que me vino espléndido esa posibilidad yo creo que el trabajo de a mí el trabajo de archivo me gusta y creo que el otro día en la clase de repaso yo lo señalé digo es verdad que el trabajo de archivo ha cambiado mucho desde los archivos físicos yo me acuerdo que una recomendación de UBC era trabajar argentina porque vas a tener acceso a las fuentes y yo el otro día contaba que si mi tema de investigación ahí fuera la relación de la psicología con las prácticas de eugenesia hoy tenemos más información sobre Estados Unidos por todo lo que grupos de derechos humanos grupos de defensa de pacientes han subido y han creado desde causas judiciales de personas a las cuales sometían a esterilización porque eran criminales y todo lo demás causas enteras que hoy pareja conseguir un archivo así en la justicia de Argentina o me imagino de Uruguay nos debe costar una enormidad es decir hay ciertos temas en los cuales la digitalización y el mundo online ha abierto un panorama de investigaciones que antes la verdad no disponíamos si es cierto que igual nosotros podemos entender me parece yo entiendo mucho mejor el contexto cuando investigo la eugenesia acá que cuando la veo en Estados Unidos porque bueno uno también formamos parte de un aparato de investigación que tenemos más datos sobre la cultura sobre la sociedad y sobre la historia institucional de nuestro país que de otro lugar pero hoy hay más fuentes disponibles esto es una cosa particularmente interesante yo creo que lo que sí está pasando en este momento bueno nosotros hemos logrado construir un archivo modesto en la Universidad Nacional de San Luis ahora lo está dirigiendo Fernando Polanco yo creo que el objetivo de eso es lograr efectivamente poder digitalizar bueno ya hay muchas cosas que han digitalizado entre él y tenemos que seguir avanzando en ese camino creo que el trabajo de archivos históricos es necesario porque aparte eso también es poner a disposición a ver recién Jorge decía una cosa que yo comparto hay un momento de la investigación que es solitaria ahora hay un momento de la investigación que es colectiva y es grupal aparte uno yo siempre digo el trabajo de uno es un producto colectivo yo me dé cuenta rápidamente o no me dé cuenta es producto de un trabajo colectivo y también armar archivos y armar archivos objetivos o sea instituciones o centros de documentación como se empiezan a llamar ahora más contemporáneamente es también poner a disposición de otras personas lo que hemos investigado nosotros porque yo estoy seguro que el mismo documento que investigué yo y que le hice dos preguntas va a venir otra persona después le va a hacer otras tres preguntas y va a descubrir cosas distintas esto es lo interesante de la historia la historia en ese sentido nos estamos renovando siempre en la historia no solamente por causas ideológicas políticas también por causa de que le hacemos a los documentos preguntas diferentes en cada momento por distintas cuestiones digamos en ese sentido yo creo que la historia es una área y la historia de la psicología es una área apasionante hace un rato estuvimos con Andrea y con representantes de sociedades de historia de la psicología de América Latina porque bueno la CIP cumple la Sociedad Interamericana de Psicología cumple 70 años en diciembre y hay ganas de hacer alguna jornada una actividad y demás y uno ve lo que ha crecido la historiografía o sea ya ahora me refiero a la historia escrita de la psicología en América Latina en los últimos 30 años y es impresionante ojo como yo decía antes nos sigue faltando mucho seguimos teniendo zonas muy oscuras que desconocemos pero lo que hemos avanzado realmente es fenomenal y es cierto que eso ha sido un trabajo de 80 100 personas en todo el continente no mucho más más los respaldos institucionales que hemos recibido también hay que decirlo yo sin el apoyo que recibí de la Universidad Nacional bueno primero la Universidad de Buenos Aires pero después la Universidad Nacional de San Luis y el CONICET no hubiera podido avanzar de ninguna manera pero creo que es importante todo esto bueno muchas gracias por compartir sus experiencias no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario alguna pregunta perdón acabo de ver que en el chat se ha puesto algo Gastón gracias Gastón por tu intervención él dice el tema financiación creo yo es una problemática que afectó y aún afecta a gran parte de Latinoamérica un ejemplo muy conocido que se puede encontrar en Argentina es cuando se mandó a lavar los platos a los científicos por no ser de utilidad el famoso ministro Cavallo que mandó a lavar los platos sí efectivamente Gastón esto no cabe ninguna duda el tema de la financiación y esto pasa no solamente en la ciencia el otro día tuvimos oportunidad de presentar un libro que uno de los integrantes de nuestro equipo docente Marcelo Muñoz que está ahí presente y Hugo Adrián Morales editaron un libro que se llama Ignacio Martín Baró la psicología y la liberación y el pensamiento latinoamericano correcto el título Marcelo un libro muy interesante con varios capítulos yo escribo un capítulo ahí sobre historia lo presentamos lo editó la nueva editorial universitaria de salud y cuando lo cuando le hicimos la presentación que estaba también el rector yo hablo de un tema que es el de soberanía editorial que va de la mano es un presupuesto que yo vengo insistiendo hace bastante con este tema ¿soberanía editorial qué es? yo creo que por supuesto que pueden existir editoriales comerciales ¿por qué no? yo ¿quién soy para prohibir eso? y tienen todo el derecho que haya un editorial que lo que quiere es ganar dinero con un producto cultural pero creo que legítimamente el mundo del conocimiento son las universidades las sociedades profesionales las sociedades científicas los que mejor condición tenemos para producir para producir nuestras propias producciones ya sea revistas ya sea libros ya sea otro tipo de hoy hay un montón de producciones ahora eso es costoso porque eso implica inversión porque aún los libros en PDF cuestan dinero porque alguna persona los tiene que tipear alguna persona los tiene que los tiene que diseñar otra persona hay que conseguir un espacio en la web para subirlo o sea los libros los libros inclusive de acceso abierto no son gratuitos pero es lo que mejor y esto lo dice la UNESCO la UNESCO dice el acceso abierto es una vía que permite la democratización de la sociedad que todos podamos acceder por igual ustedes recién vieron esas fotos que me parecieron muy lindas del diario La Prensa del Laboratorio de Psicología en Buenos Aires todas esas señoras muy bien vestidas y demás bueno la opción de un curso online gratuito supuestamente abre para que esté la persona muy bien vestida y la persona que por ahí no tiene las mismas condiciones no es fácil no es solamente la gratuidad lo que da igualdad de oportunidades eso queda claro pero es algo que abre esa puerta yo creo que en ese sentido indudablemente la cuestión de la financiación y la cuestión de invertir en la producción científica tecnológica y sobre todo en América Latina nosotros valoramos mucho lo que es la ciencia aplicada hay una investigación de fue presidente de la CIF ya no voy a acordar el nombre que es un argentino que vive en California y ahora mis dos neuronas no me hacen sin ámbito ya no voy a acordar el nombre de él Andrés Consoli Andrés Consoli analizó el perfil de los ganadores de los premios de la Sociedad Interamericana de Psicología varios trabajos uno de ellos me invitó a participar a mí también ¿qué es lo que descubre la I? la mayoría de los que ganaron los premios de la Sociedad Interamericana de Psicología tienen que ver con áreas aplicadas de mucha urgencia social psicología comunitaria particularmente es el área principal segundo lugar psicología social tercer lugar psicología educativa en cambio los que han ganado premios vinculados con investigación llamémosle la palabra básica en psicología psicología de laboratorio son muchísimos menos eso es una característica de la psicología en nuestra región en nuestra región la psicología aparece con la intención vamos a decirlo muy brutamente mejorar la calidad de vida de nuestros nuestros contemporáneos y de nuestros de los grupos de las instituciones de las comunidades en ese sentido creo que indudablemente la característica es conocimiento aplicado más que conocimiento por el conocimiento en sí mismo por supuesto igual muchas veces tiene que haber conocimiento básico porque nunca se sabe cuándo un descubrimiento y coincido con Jorge no es la palabra que me gusta puede ser utilizado en un área de aplicación industrial social etcétera dinero en un laboratorio para algo tan abstracto yo no lo veo mal al contrario yo también creo que la investigación científica es como los bosques y es como los pueblos cuanto más variados mejor es más lindo atravesar un bosque con muchas variedades de árboles y de plantas y de vegetación y de fauna que un bosque todo unificado por lo menos a mí me pasa eso creo que con la investigación pasa eso cuanto más variada y más extendida y más diversa me parece que es mejor un otro comentario pregunta que quieran aprovechar a hacer ya nos estamos quedando cortos de tiempo pero si alguien quiere viernes a la noche ya estamos todos fundidos creo estamos todos con espíritu de día estamos con el final de la batería digamos hay que volver a dar entonces sí claro Miguel yo no quería mandarte al frente que hicieras la pregunta pero estaba estaba de alguna manera esperando estamos con Miguel Gallegos otro colega muy querido que también comparte nuestro grupo de historia de la psicología también de la SIP que hemos mencionado varias veces esta tarde así que Miguel con todo gusto bueno saludar a todas las estudiantes los colegas ahí lo veo Marcelo Jorge un gusto saludarte bueno a Hugo y Andrea nos reunimos más temprano sé que andaba por ahí Luciana hace un rato así que bueno saludarlos varios comentarios los estuve escuchando atentamente me interesa el tema comparativo de la historia comparada que yo he tratado de por ahí buscar un un concepto más afín de contrastado porque bueno como metodología que es una metodología clásica en realidad la comparación y la historia comparada es clásica también es súper antiquísima no es nada novedoso pero bueno últimamente se ha puesto así como de vigencia de actualidad pero en realidad historia comparada internacional siempre hubo y yo la he tratado de llamar más como contrastada porque cuando amplié esto ya como comentario y demás el objeto laboratorio amplié la geografía ustedes saben que yo me hico mucho a América Latina entonces y pude revisar archivos y pasar tiempo en Brasil en México y demás y ver los casos y tomarlos como casos evidentemente hay contrastación entonces cuando uno empieza a ver todas esas influencias obviamente me ha servido mucho el trabajo de los colegas cada uno en su país el trabajo de Hugo y los colegas en Argentina como los de Uruguay como los de Brasil y demás pero bueno cuando amplié digamos el foco salí del propio país incluso dentro de Argentina porque me hacía pensar en esa comparación si se quiere el mismo forador y hace una historia comparada para Argentina o para América Latina él habla de la escuela de La Plata y la escuela de Buenos Aires pero después yo me acuerdo que tomé esa metáfora y hablé de la escuela de Rosario y la escuela de Córdoba y si vos incluís la escuela de Córdoba y ves los trabajos de Fernando Ferrari por ejemplo con los trabajos del laboratorio de Duchess y demás encuentra otra historia de los laboratorios o sea no hay una y no hay un modelo único de laboratorio y no hay una única influencia de laboratorio aún en el mismo país y me pareció mucho más gráfico cuando entré en la historia de Brasil y me tuve en tres en el de Antipof de Antipof en Minas Gerais que tenía una beta súper aplicada con chicos súper dotados como le decían ahí pero después te ibas al de Radecki que después termina en Uruguay tenía estaba en un hospital de psicopatología y después cuando mirabas al de el que historió bastante bien Centofanti que lamentablemente falleció el año pasado el de el de Sao Pablo era un italiano y tenía una tradición entonces cuando empiezo a ver todo eso veo las trayectorias y amplias el foco y te metes en esta historia comparada o de circulación vos ves Francia que era de Francia que llegó a Brasil porque Brasil también la Universidad de Sao Pablo fue moderada por Dumas que también lo visitó y también estuvo en Francia perdón en México y para esa época que llegó Dumas a Argentina Jeanette había ido no quien el que había estado se me fue en México en 1900 un francés muy conocido bueno en fin cuando uno ve ve que amplía ese horizonte entonces que es lo que que vi cuando ese paquete de datos lo pongo en ese conjunto de esa visión más global que Francia no era Binet era también Claparet por ejemplo la tradición de Claparet estaban Antipop estaba en Radecki habían sido se habían conocido también habían conocido a Mercedes Rodríguez que fue la fundadora de la carrera en Colombia de psicología entonces uno ve las trayectorias y demás bueno las influencias están supercruzadas no hay un modelo único siempre me acuerdo y estoy dialogando de alguna manera también con ese texto de Dasinger donde habla de las tradiciones de la investigación él dice no de laboratorio las prácticas de investigación modelo francés el modelo alemán y el modelo americano bueno el modelo latinoamericano es una combinación y hasta el del ruso también porque también hay influencias rusas hay un reporte fantástico de Wilhelm Mann que era un alemán discípulo de Bund que lo había contratado el gobierno de Chile para montar un laboratorio que tenía también la intención de favorecer la educación en el país y él lo comisionan y lo envían y el tipo se va a dar toda una vuelta por Europa y tiene un reporte que está online porque son parte de los anales de la Universidad de Chile entonces tiene un reporte que le dividen tres partes Europa Estados Unidos y Sudamérica ¿a quién miró en ese reporte? al laboratorio de Buenos Aires y decía palabras más o menos similares a las que decía Abbas Ferreira dice si Chile quiere estar a la delantera del progreso y demás tiene que tener un laboratorio de psicología exactamente las mismas palabras el laboratorio evidentemente ese objeto ese espacio ese modelo de organización del conocimiento psicológico evidentemente era algo muy fuerte un modelo prestado que venía de otras de las ciencias físicas naturales pero que la psicología lo adoptó como una escalera si se quiere de cientificidad de organización y un montón de cosas más pero bueno entonces en ese reporte también dentro de Europa no solo fue en los centros también fue Rusia entonces Rusia a veces parece dibujado y otro modelo que también en nuestras historias aparece poco es el modelo italiano o las investigaciones italianas y después como laboratorio el laboratorio teníamos en los colegios las universidades en los hospitales en las fábricas también y en los contextos militares obviamente ampliando el foco de no solo del principio del siglo sino cuando uno lo recorre en la década del 10 del 20 del 30 del 40 ve distinto entonces cuando uno arma esa genealogía ve otro mapa mucho más amplio entonces cuando pienso en América Latina y esa influencia de los laboratorios como se le dieron no hay un modelo no hay una única influencia por decir Antipov era una rusa que había estado en un laboratorio ruso se había formado ahí después pasó por la pared y después la contratan para llegar a Belo Horizonte que hizo qué es lo que llegó a Belo Horizonte digamos de toda esa experiencia no lo sé pero después las condiciones locales le imprimieron una dirección totalmente diferente a ese otro contexto entonces uno la historia es mucho más dinámica de a veces de cómo nosotros a veces la estatizamos cuando la escribimos no tan tan directamente bueno era un poco esto a aportarles o hacerles comentario de lo que es mi revisión esto que estoy comentando todavía nunca lo publiqué porque por cuestión de tiempo siempre que hay en el tintero pero pero qué bueno que lo hagan en espejos y pudieran hacer ese trabajo de contrastación no sé de búsqueda de similitudes y demás porque a mí me me seduce y me interesa más una historia cuando la complejizás y ya no la ves tan local situada y como fuera de contexto al contrario yo la veo la veo mucho más conectada incluso recuerdo haber encontrado eso que le pasaba a Jorge esa emoción que uno recibe uuuh acá encontré algo que con esta con este papel con este papel me ha embretado ya digo uno es como que no sé un bitcoin ¿no? hoy para para decirlo ¿no? está descubriendo petróleo recuerdo en ese laboratorio de Morey hay un reporte de la gente que visitó en un año de Ecuador de Guatemala de Chile es decir hacía el reporte de todas las visitas que habían recibido era un reporte había alrededor de 12 personas que venían de diferentes partes del mundo esto para pensar la circulación que había ¿no? o la internacionalización y además otra cosa muy gráfica que encontré creo que esto fue una una de las entrevistas y demás encontré una referencia a Miri López que Uruguay lo quería contratar a Miri López pero bueno terminó yendo a Brasil y yo hago el chiste y bueno Brasil tenía mucho más dinero que Uruguay porque algo así dice digamos evidentemente le pagaron mucho más era mucho más seductor Brasil de esa época y lo que le permitió hacer a Miri López que fue el psicólogo más internacional que hubo fue venido de Europa y circuló por toda América Latina entonces es impresionante todas esas cuestiones bueno nada yo sé que ya están al final de la actividad la próxima la hacemos en tres espejos totalmente como no sería un comentario de lo que vos decías Miguel de Miri López lo interesante además como estas personalidades sobre todo aquellos que tuvieron que ir que tuvieron que huir de Europa por la situación o de guerra civil o de la guerra mundial el otro día hablábamos con los estudiantes y las estudiantes de lo que fue la experiencia de cuando Keller se va de Berlín a Estados Unidos bueno lo mismo Miri López Miri López que era un psiquiatra un jefe de psiquiatría que había cuando se va de España da conferencias sobre la psiquiatría de guerra en Londres en Estados Unidos se reinventa como un llamámosle un psicotécnico y haciendo orientación profesional porque era lo que el medio le iba le iba le iba le iba exigiendo y una cosa más para las y los estudiantes cuando se acuerdan que hablamos de los distintos tipos de historia de la psicología según el objeto de estudio se acuerdan que nosotros hablamos de las por un lado lo que son la historia más conocida en los manuales la historia de teorías conceptos escuela historia de psicoanálisis conductivo urbanismo etcétera por otro lado se acuerdan que hablamos de las biografías que es algo que hemos colaborado acá en esta enciclopedia biográfica de la psicología latinoamericana por otro lado hablábamos de las historias de las prácticas por otro lado de la historia de las técnicas y después hablamos de la historia de las instituciones y efectivamente el laboratorio es una institución muy particular y eso coincido con lo que decía Miguel que tiene un montón de vetas así como las carreras de psicología las sociedades científicas las sociedades profesionales los servicios de los hospitales y el análisis de las instituciones de nuevo ahí nos obliga a manejar archivos y fuentes por ahí diferentes al del texto teórico lo mismo la historia de las prácticas yo no puedo hacer una historia práctica si no me meto en periódicos o revistas de divulgación masiva o inclusive en grabaciones de radio o de grabaciones de televisión porque bueno cuál es el uso que se le da a la psicología y el uso que se le da a la psicología es raro que lo encontremos en un texto no podemos encontrar podemos encontrar la intención de eso pero realmente lo vamos a encontrar en un montón de documentos de la sociedad por así decirlo y es interesante todas estas complejidades gracias Miguel ha sido muy oportuna tu intervención bueno yo creo que nos podemos seguir podemos quedar a seguir tomando café juntos y charlar pero al menos la clase deberíamos concluirla aquí agradeciéndoles a todos por su presencia agradeciendo a las autoridades de la facultad de psicología de la universidad de la república y también de la facultad de psicología de la universidad nacional de san luis por facilitarnos esta experiencia de cooperación que esperamos que se multipliquen en el futuro para seguir creciendo juntos en el desarrollo de nuestra ciencia muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias Hugo y a todos los presentes muchas gracias gracias a ustedes gracias a todas y todos gracias